En este segundo video vamos a continuar con el análisis de las decisiones de consumo o de elección óptima de bienes y servicios. En el caso de productos que sean sustitutos perfectos o complementarios perfectos. Como ya vimos en el video anterior, en el caso de que haya bienes sustitutos perfectos, lo que obtendremos es una solución de esquina. Ya que los bienes sustitutos perfectos o se consume uno o el otro, entonces la solución óptima tendría que ser solamente el consumo de los bienes y cero para el otro. En el caso de bienes complementarios perfectos, establecimos que como lo relevante es la combinación fija en la que se consumen los dos bienes, entonces la decisión de consumo óptimo tendría que ser aquella justamente en donde tanto la pendiente de la recta presupuestaria sea tangente con la pendiente de la curva de indiferencia que tiene vértices, ¿no? Porque es un bien complementario perfecto. Continuamos entonces con un ejemplo. ¿Qué pasa en el caso de bienes sustitutos perfectos? Como ya no aplicaría aquí nuestra igualdad de la condición de primer orden, de tasa marginal de sustitución, igual a la reducción de presos, sino que más bien va a haber una desigualdad. Solamente va a haber una solución para uno de los bienes, entonces vamos a modificar un poquito esa condición de primer orden. Veamos, tenemos un ejemplo en el que abordamos el tema de sustitutos perfectos, pepsicola por un lado y coca por el otro lado, en el eje X. Como son sustitutos, pueden ser entendidos como sustitutos perfectos, tenemos nuestras curvas de indiferencia acorde a esta definición, que son rectas, curvas de indiferencia completamente rectas, con pendientes, por lo tanto, constantes en cada punto de esa recta. La tasa marginal de sustitución, si recordamos, de la clase de 2016, es igual a el cambio en el consumo de un bien, dividido por el consumo del otro bien, el bien que está en el eje Y, sobre el cambio en el bien que está en el eje X. Esto tiene un signo negativo, denotando la pendiente negativa de las curvas de indiferencia. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución con estos datos que tenemos en el gráfico, podemos calcularla. El cambio en Y, ejemplo, siempre va a ser de 10 en 10, y en X estamos viendo 5, ¿verdad? O sea, la tasa de intercambio que estamos viendo, aquí lo que vemos es que el individuo es indiferente, por ejemplo, entre consumir 0 unidades de Pepsi y 5 de Coca-Cola, o 0 de Coca-Cola y 10 de Pepsi, para obtener la misma satisfacción. Necesita más Pepsi para poder alcanzar la misma satisfacción que le da una botella de Coca-Cola. Entonces, vemos, el cambio en X, perdón, el cambio en Y, tenemos 10, menos 10, dividido por el cambio en X, que sería 5. Por eso tendremos menos 10, por el cambio en X, se necesita por cada, por cada botella de Coca-Cola, para mantenerse indiferente, si uno quiere renunciar a una botella de Coca-Cola y mantener su misma satisfacción, debería cambiarla por dos botellas de Pepsi. ¿Sí? Eso es lo que me dice la tasa marginal de sustitución. Me falta el otro lado de la condición de primer orden, ¿no? Tengo por un lado la tasa marginal de sustitución, aquí aparece como R porque también se la conoce como Rate of Marginal Substitution en inglés, pero es lo mismo. Tenemos los datos de mercado, tenemos los precios, el precio C, que es el precio de la Coca-Cola, un dólar, el precio de la Pepsi, 75 centavos. Calculando la relación de precios o precios relativos, tenemos el precio de Coca-Cola sobre el precio de Pepsi, Coca, recordemos que es el bien que está en el eje X y Pepsi en el eje Y, tendríamos 1.33. Tenemos entonces la pendiente, sabemos que la relación de precios es la pendiente de la recta presupuestaria y tiene un signo negativo porque tiene una pendiente negativa, y es 1.33. Tenemos entonces los dos conceptos relevantes de esta condición de primer orden, tasa marginal de sustitución y relación de precios. En el caso de sustitutos perfectos, ya sabemos, no va a haber esta igualdad. Tenemos, en el caso que acabamos de ver, 2 no es igual a 1.33. Entonces, tendremos una solución de esquina, que significa consumir o todo de X1 o todo de X2. ¿Cómo sabemos de qué bien es el que resulta racional u óptimo consumir? Bueno, comparamos, ¿no? Tendría sentido consumir el bien que bajo estas circunstancias me otorga el mayor, la mayor utilidad marginal por cada dólar gastado. Veamos, puedo tener, tengo aquí mi condición de primer orden, 2 es mayor que 1.33, ¿verdad? Por ese motivo, tengo esta desigualdad de este lado. En este caso, con los datos que tengo, la tasa marginal de sustitución, la tasa de intercambio de acuerdo a las preferencias del individuo, es mayor que la tasa de intercambio de acuerdo al mercado. Si escribimos o reexpresamos la tasa de marginal de sustitución en términos de las utilidades marginales, ya nosotros hemos establecido que es igual a esta relación, utilidad marginal de X1 sobre utilidad marginal de X2, mayor a la relación de precios. Y reordenamos, pasamos el numerador del lado derecho como denominador del lado izquierdo y el denominador del lado izquierdo como denominador del lado derecho. Tenemos nuestra restricción, nuestra condición de primer orden en el contexto más intuitivo. La utilidad marginal del bien 1 por cada dólar gastado en ese bien es mayor que la utilidad marginal de cada dólar gastado en el bien 2. Por lo tanto, tiene sentido, si hablamos de un individuo racional que maximiza su utilidad, tiene sentido consumir X1. Recordemos que hablamos de sustitutos perfectos, donde no se consumen los dos bienes o una combinación de ellos, sino solo uno de ellos. Por lo tanto, consumir en todo X1 como solución óptima. Y aquí podemos sacar una regla de decisión. Bueno, siempre que la tasa marginal de sustitución no sea igual, no se pueda igualar a la relación de precios, porque nos enfrentamos a preferencias que no son convexas, a curvas de indiferencia que no son convexas, sino especiales, como las de sustitutos perfectos o comprometidos perfectos. En esos casos, hablaremos de soluciones de esquina. Bueno, con los datos que tengo, si es que la tasa marginal de sustitución es mayor que la relación de precios, hemos visto que solamente se debería consumir el bien X. Caso contrario, si la tasa marginal de sustitución es menor que la relación de precios, entonces solo se debería consumir Y1. Porque tendríamos aquí al revés, ¿verdad? Tendríamos que la utilidad marginal de cada dólar gastado en X1 sería menor que la utilidad marginal de cada dólar gastado en X2, y por lo tanto, convendría consumir más el bien X2, que me da mayor utilidad marginal por cada dólar de presupuesto gastado. Muy bien. Eso en cuanto a la pregunta B de nuestro trabajo autónomo previo. Hasta ahorita hemos revisado cuál es la condición de primer orden para la maximización de la utilidad en las decisiones de consumo o elecciones. Y en el literal C me preguntan cuál es el resultado del problema de maximización de la utilidad y qué variables la definen. Hasta ahora hemos avanzado aquí, hasta este punto de las condiciones de primer orden. Vemos aquí un resumen de cuál es este problema. El problema de maximización de la utilidad es un problema sujeto a restricciones, por lo tanto, planteamos en Lagrangiano. Se plantea de esta manera, ¿no? La función objetivo en la utilidad y menos la restricción multiplicada por el multiplicador de Lagrangio. Para maximizar es el Lagrangiano, derivamos parcialmente con respecto a X1, X2 y Lambda. Y de este proceso obtenemos estas condiciones de primer orden. Lo vieron ustedes en el video de preparación previa. Una vez que tenemos esta condición de primer orden, más, recuerden, la restricción presupuestaria, la ecuación, esta restricción, podemos armar un sistema. Tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, X1 y X2, de forma que podemos resolver el sistema de ecuaciones y encontrar nuestras variables en X2. Esas son mis soluciones. ¿Pero qué son X1 y X2? X1 y X2 van a ser funciones. Son funciones que me representan el sistema de demandas. Gualracianas o Marshallianas, se las utiliza a veces indistintamente. Estos son los sistemas de demandas individuales. Es decir, las funciones que me dicen cuál sería el consumo óptimo de un individuo en particular por el bien 1 y por el bien 2. Dependiendo de los niveles de precios y de ingreso que enfrente esta persona. Cuando los dejamos expresados en términos de estos parámetros, constituyen X1 y X2 funciones de demandas. Una vez que le damos valores exactos a los precios y al ingreso, lo que vamos a encontrar será las cestas óptimas, es decir, las cantidades demandadas óptimas dados niveles específicos de estos precios y del ingreso. ¿Por qué es importante hablar de X1 y X2 como funciones? Porque representan las funciones individuales y son la base para poder agregar sobre todo el mercado. Vamos a ver en un momento las demandas de mercado que vimos al inicio del curso, se obtienen como la suma de todas las demandas de los individuos que participan en el mercado, de todos los consumidores. Vamos a ilustrar entonces lo que hemos visto ahora como un ejemplo. Tenemos una función de utilidad. Asumimos que esa función representa las preferencias de un individuo. Representa Las preferencias de un consumidor, un individuo. Un bien puede ser de un agricultor, de alguna persona. Tenemos los precios. Asumimos que hay precios de mercado para el bien X y Y. Por simplicidad, asumimos que son solo dos bienes. Ya en el plano de investigación aplicada, no se incluyen todos los bienes existentes, pero sí se utilizan índices para agregar categorías de bienes. Así que nosotros proseguimos. Asumimos que estos pueden ser categorías de bien X y Y. Y un nivel de ingreso, M, igual a 5. Primeramente nos preguntan cuál será el sistema de demandas individuales. Si estamos buscando las demandas, vamos a necesitar obtener como resultados funciones que estén especificadas en términos de precio de X, precio de Y y M. No debemos reemplazar primeramente estos valores, sino dejarlos de forma generada. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos esto? En lugar de plantear todo nuestro lagrangiano, podemos ir directamente a la condición de primer orden. Sabemos que esa condición de primer orden se obtiene de plantear lagrangiano, de tomar derivadas iniciales. Sabemos que esa condición óptima es igual, o se da cuando la tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Entonces, sabemos que la tasa marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal del bien X sobre la utilidad marginal del bien Y. La utilidad marginal del bien X es igual a la derivada parcial, ¿no? De utilidad respecto a X, que sería 2X. Y la utilidad marginal de Y sería igual a 2Y. Esto igual a P de X sobre P de Y. De aquí puedo despejar X, una de mis incógnitas. Entonces, X es igual a Y sobre precio de X. Perdón, por precio de X sobre precio de Y. Esta función X no es mi función de demanda, porque sigue todavía en términos de una variable. Mi función de demandas individuales va a ser en X siempre función de precios y de ingreso. Y Y función de precios y de ingreso. Por lo tanto, esta función de aquí es solamente intermedia o condicional. Entonces, vamos. Una vez que tenemos esta ecuación, la vamos a combinar con mi restricción presupuestaria. Tenemos la restricción que es igual a precio de X por X más precio de Y por Y igual a M. Y en esta restricción voy a reemplazar la X que obtuve. Me quedaría precio de X por Y multiplicado por precio de X sobre el precio de Y más precio de Y por Y igual a M. Y de aquí mi objetivo es poder despejar Y. Por lo tanto, puedo ver Y va a ser igual, no, perdón, multiplicado por precio de X al cuadrado sobre el precio de Y más Y por precio de Y. Aquí saco el factor común. Precio de X al cuadrado sobre el precio de Y más precio de Y. Y de aquí entonces puedo despejar Y. Paso para acá, a la derecha. Y va a ser igual entonces a M dividido para todo este término. Precio de aquí en el cuadrado sobre el precio de Y más precio de Y. Esto de aquí todavía puedo elaborarlo un poquito más. En donde, sí, vean. Que va a ser igual a M sobre. Podemos aquí poner este denominador común. que me quedaría precio de X al cuadrado más precio de Y al cuadrado. Y finalmente, ¿verdad? Simplificando todo esto, me quedaría M por el precio de Y dividido para el precio de X al cuadrado más precio de Y al cuadrado. Esta función Y es función de los parámetros precios e ingreso. Por lo tanto, por lo tanto, esta es mi función de demanda de Y. Para encontrar la demanda de X, reemplazaría esto acá en X, en esta X que teníamos acá. me quedaría igual a Y, que sería todo este término, M por PY dividido para P de X elevado al cuadrado, más precio de Y elevado al cuadrado, por precio de X sobre precio de Y. Aquí simplifico estos dos precios de Y y me quedaría mi función X igual a M por precio de X dividido para el precio de X al cuadrado y el precio de Y al cuadrado. Y esta es mi función, que es mi función X, que está en términos solo de los precios y del ingreso. Estas son mis funciones de demanda. Muy bien. Ahora, el literal B me dice cuál será la sexta óptima de consumo a los precios e ingresos indicados. En este caso, ya puedo utilizar con mis funciones de demanda, puedo calcular cuáles van a ser las cantidades demandadas óptimas dependiendo de los niveles de precios. Puedo ver cómo cambian, puedo construir mi tabla de demanda, como lo vimos anteriormente en el inicio del curso, dándoles diferentes valores a X y a Y, viendo cuáles son. El precio de X y el precio de Y. Tenemos entonces el precio de X era igual a 1, el precio de Y es igual a 2 y M es igual a 5. Reemplazando entonces, si se cumplen estos parámetros, la sexta óptima, X y Y, estos son asteriscos, serían iguales a, generalmente, reemplazo, no en X, era M por precio de X dividido para el precio de X al cuadrado más precio de Y al cuadrado. Esto es X y Y es igual a M por el precio de Y dividido para lo mismo, precio de X al cuadrado más precio de Y al cuadrado. Esto entonces es igual a 5 dividido para 5, 1 y 10 dividido para 5, 2. Esta es la sexta, cantidades demandadas óptimas, dados estos precios e ingresos específicos. Por ejemplo, si estamos interesados en medir las decisiones de crédito, las elecciones de crédito de pequeños agricultores, podríamos utilizar este tipo de teorías como para establecer la demanda de pequeños agricultores por crédito, por algún crédito específico con diferentes características y tenerlas en base a ciertas variables y con el conocimiento de esas variables o una simulación de esas variables podríamos obtener las respuestas de cuánto sería el nivel de endeudamiento que ellos estarían o que sería óptimo para ellos de acuerdo a sus preferencias. Ahora, revisamos únicamente como ejemplo las condiciones de segundo orden que era probar que en realidad esto es un máximo o un mínimo porque encontramos el punto crítico donde se encuentra el punto pero veamos, confirmemos que sea un máximo. Vamos a optar por el enfoque de probar la concavidad de la funcionalidad es decir de que en efecto es concavo y que lo que encontramos al llegar a la cima es un máximo en lugar de que sea como una U y que lo que encontremos en el punto crítico sea un mínimo. Vamos a probar no con el gesiano orlado que sería plantear todo con el lagrangiano sino únicamente la concavidad que es lo mismo. Necesitamos que hablando en términos matemáticos o probamos la concavidad de U o probamos la cuasi concavidad del lagrangiano. Vamos a probar esta que es más sencilla la concavidad de la función de utilidad. Directamente vamos a las segundas derivadas de la función de utilidad. Tenemos aquí por ejemplo esta es la primera derivada la utilidad marginal de X la utilidad marginal de Y también es la primera derivada con respecto a Y. La segunda derivada de la función de utilidad con respecto a X sería la derivada de la utilidad marginal de X. Recuerden era 2X aquí así que vamos a poner la 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 final U de Y ya sabíamos que U de X es 2X U de Y sería 2Y U de X X es igual a la derivada de esta expresión 2X que sería 2 U Y Y sería igual a 2 también pero necesitamos también las cruzadas U de Y de Y y U de Y y X U de X es 2X la derivada de esto con respecto a Y es 0 porque no tiene ninguna ningún término de Y y U de Y es esta segunda expresión igual a 2Y la derivada de 2Y con respecto a X es 0 también porque no hay ninguna X ahí así que estos valores los ubicamos en la matriz donde todos sabemos que o bueno asumo que todos sabemos que el primer término es igual a U XX acá tenemos U de Y 1 aquí sería 1 2 U de XY y U de Y X ¿ok? Una vez planteado nuestro Heziano tomamos el determinante recordemos que primero veíamos el determinante del primer elemento la matriz chiquitita de 1 por 1 la determinante de 2 es 2 mismo signo positivo y después nos sigue en este caso de solo dos variables X y Y nos sigue ya toda la matriz de 2 por 2 donde tendríamos el determinante igual a 2 por 2 menos 0 sería 4 menos 0 es 4 lo cual me da un signo positivo con estos signos es lo que nos interesa evaluar vemos que la condición recordemos que la condición del Heziano para que sea un máximo era signos alternantes iniciando con negativo condición condición de máximo determinante de H1 determinante de H2 positivo signos alternantes y empezando y empezando con negativo por lo tanto no se cumple esta condición y esta función si bien es cierto encontramos un punto crítico la función no es cóncava por lo tanto no es no es un máximo más bien es un mínimo no estamos viendo en este momento las condiciones de mínimo pero estas son justamente por lo tanto en este caso no estamos hablando de un máximo estamos hablando de una función que nos permite encontrar un máximo sin embargo nos sirve para ilustrar justamente este tema para avanzar un poquito recordemos es importante saber cuál es la interpretación de este Lagrangiano que incluimos en nuestro problema de maximización de la utilidad recordemos que aquí está aquí lo vimos es un factor crítico se relaciona con la restricción que tenemos en el nivel óptimo de del proceso de derivar parcialmente el Lagrangiano cuando lo derivamos con respecto a lambda estas son las condiciones que normalmente obtenemos y lambda en el óptimo el beneficio marginal de cada bien sobre el costo marginal de ese mismo bien es igual para todos los bienes aquí vemos el beneficio relativo al costo marginal de cada bien tiene que ser igual para cada uno ahora también una interpretación del Lagrangiano este valor como está relacionado con la restricción quiere decir es el coeficiente de relajación de la restricción me mide en cuánto aumenta mi función objetivo o cuánto varía mi función objetivo más bien dicho cuánto varía mi función objetivo si mi restricción varía un poco entonces si la restricción en este problema en este caso es el presupuesto el ingreso con el que cuento para poder consumir y esto depende de los precios de los bienes también si esa restricción se relaja ligeramente lambda me indicaría en cuánto cambiaría la máxima utilidad que se puede alcanzar eso es lo que me muestra el lambda y si es que por si acaso veámoslo con un brefiquito tenemos aquí XY y tenemos curvas de indiferencia y tenemos aquí nuestro problema la recta presupuestaria que da de este presupuesto la máxima utilidad que se está alcanzando sería esta de aquí o cero pero qué pasa si es que tengo un incremento de ingreso cuento con un poquito más de ingreso para poder consumir tomar mi decisión qué pasa si mi restricción se relaja un poquito y aumenta qué pasa si puedo en el margen aumentar un poquito de mi ingreso lo que me dice es cuánto este lambda lo que me dice en cuánto variaría la utilidad máxima que puedo alcanzar la utilidad máxima sería una que esté por aquí recordemos que el mapa de indiferencia es infinito está lleno en cada punto del eje puedo encontrar una curva de indiferencia en cuánto en cuánto cambia mi utilidad en cuánto va a cambiar la máxima utilidad que puedo alcanzar antes era un cero ahora puede ser prima en cuánto puede variar esa utilidad máxima en ese sentido lambda tiene una una concepción o una definición como precio sombra del ingreso ¿por qué? porque el presupuesto la restricción es mi ingreso el ingreso con el que cuento para consumir es el precio sombra de ese ingreso cómo varía mi ingreso cuánto va a variar mi función objetivo en el esto es importante este lambda porque probablemente en economía de recursos naturales y del ambiente van a retomar y tiene un significado especial ¿no? todo es en todo problema sujeto a restricciones vamos a tener un lambda y el lambda siempre si hay una restricción va a significar el precio sombra de esa restricción de relajarla bien entonces como comentábamos hace un momento hemos encontrado hasta este punto la función de demanda individual hemos definido cómo sale una función de demanda individual en términos de los precios del precio del bien del precio de bien relacionado y de de los bienes relacionados y del ingreso si se mantienen todos los demás constantes en este caso por ejemplo si mantenemos si queremos encontrar la demanda de mercado de el bien uno mantenemos constantes todos los demás precios y el ingreso y obtendríamos la curva una el gráfico de la función de demanda la curva de demanda para el individuo j en función únicamente de pesos uno recordemos que para graficar esto solamente tenemos para graficar la demanda tenemos precio y cantidad donde cantidad la estoy poniendo como x entonces solamente tengo un espacio una dimensión para el precio si mantengo todo lo demás fijo podrían graficar la demanda de un bien para un individuo j ahora asumamos que hay z individuos en todo el mercado para calcular la curva de demanda de mercado lo que haríamos sería tomar la suma horizontal de las demandas individuales de cada consumidor en el mercado para cada precio posible de este nivel manteniendo todo lo demás constante el concepto de ceterisparios parece que lo mencionamos en algún momento ¿qué significa suma horizontal? suma de cantidades es decir para cada precio posible si el precio es uno ¿cuánta cantidad tendrá demandada el individuo uno? ¿cuánta cantidad tendrá el individuo dos? ¿cuánta cantidad del individuo tres? hasta el z y sumáis para cada precio posible paso a otro precio para el precio dos ¿cuál es la cantidad demandada del individuo más la cantidad demandada del otro más la cantidad demandada del otro para el mismo precio dos y esa es mi suma horizontal suma de cantidades y así es como encontraríamos la curvada de demanda del mercado finalmente recordemos que tenemos una función de utilidad quisimos maximizar la función de utilidad estas funciones de demanda individuales vemos que tienen su utilidad primero se pueden analizar en estudios micro microeconómicos y microeconométricos podemos utilizar la función caracterizar más funciones de demandas individuales sobre todo en términos de las preferencias de la persona de los individuos que queremos analizar y estas demandas bueno están en términos de los precios y del y del interés pero también recordemos que tenemos esta función de utilidad y que me hace falta entonces encontrar cuál es la utilidad máxima al momento nuestra función de utilidad estaba planteada en términos de los bienes dado que he encontrado mis demandas ópticas las demandas de los bienes x1 y x2 que maximizan mi utilidad entonces la máxima utilidad posible que se alcanza estaría dada por esta función de utilidad en donde reemplazo x1 cualquiera por la función de demanda de x1 y x2 que era cualquier cantidad del bien por la función de demanda ya la óptima la que me maximiza la utilidad si es así obtendría yo una función de utilidad que pasaría de estar en términos de los bienes x1 y x2 a estar en función de los precios y del interés al final podría yo redefinir esta función de utilidad como la utilidad óptima ya en el óptimo sería un constructo que estaría en función de los precios y del ingreso esta función de aquí es mi función de valor del problema de maximización de la utilidad es decir la función objetivo evaluada en el máximo esta función se llama función de utilidad indirecta y tiene un valor tiene una utilidad nos permite se la usa para analizar empíricamente las decisiones individuales de consumo o elección en base a datos observables ok por ejemplo esta función de aquí me refleja las preferencias racionales de los individuos pero ya maximizadas es decir que podría yo modelar estas preferencias es decir bueno precios y fijémonos aquí los precios y este es el ingreso pero el ingreso también podría ir acompañado por ejemplo aquí en teoría solamente tiene aquí el ingreso pero en aplicaciones empíricas como ustedes lo pueden apreciar en el paper que se les envió como trabajo previo puede acompañarse de demás factores pertinentes al individuo como demográficos por ejemplo de actividad excelente bien entonces esta función de utilidad suele ser utilizada empíricamente para analizar o aplicar esta teoría de la elección del consumo óptimo a decisiones ¿no? en todo tipo tanto de consumidores de comida o de bienes como también preferencias elecciones que hacen los individuos sobre recursos otros aunque los bienes entonces tenemos retomamos el ejemplo que hicimos donde ya establecimos que no era una maximización de utilidad pero para poder ilustrar cómo calculamos una función de utilidad aquí indirecta ¿qué es lo que haríamos? utilizamos el ejemplo repito ya establecimos que era una que no era una de utilidad máxima pero para ejemplos de solamente aplicación veamos cómo calcularíamos la función de utilidad indirecta muy bien ¿qué dijimos? de función de precios y de ingresos muy importante ya la utilidad indirecta no está en términos de los bienes está en términos de los parámetros precios ingresos va a ser igual a la utilidad evaluada en x y y óptimos en un sistema general por lo tanto esto va a ser igual a m por px sobre p x al cuadrado más p sub y al cuadrado todo esto es x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado y es igual a m p y sobre p x al cuadrado más p y al cuadrado elevado al cuadrado esto va a ser igual entonces aquí haciendo manipulaciones m por p x al cuadrado sobre p sub x al cuadrado más p y al cuadrado todo elevado al cuadrado más m al cuadrado por p sub y al cuadrado dividido para un denominador similar a un dividido muy bien esto me quedaría m al cuadrado tengo un mismo denominador sumo los numeradores y saco un factor común que es m al cuadrado por p de x al cuadrado más p de y al cuadrado sobre este denominador común que es p de x al cuadrado más p sub y al cuadrado elevado muy bien tengo aquí puedo simplificar este término con el que está aquí abajo y al final obtendría n al cuadrado dividido para p sub x al cuadrado más p y al cuadrado esta sería mi función de utilidad en inglés es la función de valor de el problema de maximización de la utilidad en donde me muestra me captura todo lo que hemos ido desarrollando me captura entonces las preferencias racionales y las decisiones de consumo óptimo de los individuos muy bien en ese sentido lo que sigue de la clase de la semana 7 es el taller grupal que ustedes pueden encontrar en OneDrive ya la tarea fue publicada desde el día mismo de la clase pero no es de entregarlo en clase la entrega está planificada para el sábado pero lo voy a cambiar va a ser para el domingo 17 de noviembre a las 11 y 59 de la noche es un taller que está hecho en parejas en grupos de dos en donde básicamente se les pide que hagan uso de la lectura previa que hicieron de hoy paper sobre la utilidad indirecta aplicada a un caso de agricultura después de eso tenemos el examen parcial que va a incluir todo el contenido de la semana 1 a la semana 7 originalmente está pactado para los meses 21 de noviembre de 4 y media a 6 y media de la tarde y a aula virtual en caso de haber alguna modificación a este horario debido justamente a que las dos últimas clases han sido afectadas por los cortes de energía y no se han podido atender tal vez preguntas en el momento en la clase sincrónica tal vez valga la pena tener tratar de asegurar una una sesión sincrónica que no sea interrumpida en la siguiente semana para aclarar dudas y poder entonces tomar un examen postergado cualquier novedad sobre esto lo consulto con coordinación y les estaría avisando vía aula virtual por anuncios y a través de su coordinador también muchas gracias por favor recuerden que pueden contactarme vía aula virtual con los mensajes y a través de los foros voy a poner el foro para esta semana en donde ustedes pueden poner cualquier consulta sobre el material este material a pesar que ha sido asincrónico es un material que tiene actividades de procesamiento previo por lo tanto la clase sincrónica no es la única fuente de información que ustedes tienen ya ustedes les ha pedido que preparen con anticipación el material y por lo tanto vamos construyendo sobre esa sobre esa preparación previa en el foro los animo a que por favor participen y me pongan cualquier duda que tenga ya sea sobre el taller más que todo es discusión no es algo muy teórico sino más bien es una discusión sobre lo que ustedes piensan de esta aplicación empírica y en base a lo que hemos visto en clase pero si tienen preguntas sobre los conceptos de esta parte de teoría de las decisiones individuales por favor no duden en utilizar muchas gracias